El enmayamiento de más de 300 tortugas marinas en costas de Oaxaca fue con redes de pesca ribereña y no atuneras o camaroneras, determinó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, personal de la dependencia llevó a cabo una revisión y concluyó que el tipo de red, encontrada de 120 metros de largo, fabricada con paño de monofilamento de nylon de 6 pulgadas de luz de malla, corresponde a las utilizadas en pesca ribereña o de mediana altura en la captura de especies como sierra o jotón o tiburón. En un comunicado detalló que aunque en la investigación se planteó la posible presencia en la zona de barcos atuneros o camaroneros, se descartó esa situación debido a que las artes de pesca y forma de operación de los mismos no coinciden con lo observado en el incidente. Por ello, la Profepa exhortó a los pescadores a evitar malas prácticas, incluyendo el uso de artes de pesca prohibidos. Además, en coordinación con elementos, la Secretaría de Marina Armada de México, inspectores de CONAPESCA y los respectivos comités mantendrán vigilancia permanente y atenderán los reportes tanto de los pescadores como de los habitantes de la zona. El Código Penal Federal establece pena de 1 a 9 años de prisión a quien ilícitamente daño prive de la vida a algún ejemplar de tortuga marina. Notimex.